Música Un minuto con el profeta Jaime Chávez Así te dice Señor compra sin dinero No tengas miedo y compra sin dinero Toma la decisión vete a comprar el carro Yo sé dice Señor que no tienes dinero Vete a comprar sin dinero Levanta la empresa sin dinero Haz lo que vas a hacer sin dinero No necesitas dinero necesitas tu fe dice Señor Yo te estoy dando la oportunidad Y para que sepas que yo soy tu Dios Ahora que decidas salir de tu casa Y ir a comprar sin dinero A hacer el negocio sin dinero A hacer las cosas sin dinero Verás que te van a abrir la puerta Te vas a reír dice Señor Porque yo tu Dios Te abrí la puerta Te van a entregar la mercancía sin dinero Te van a entregar dice el Señor El carro sin dinero Porque yo estoy contigo dice el Señor Esa es la señal que te doy Este es tu tiempo de bendición Y este es tu tiempo de victoria Tiempo de cosas grandes Descompras sin dinero Porque el tiempo de la inversión Con fe extrema Ha llegado Dice el Señor Un minuto con el profeta Jaime Chávez Dice el Señor Dice el Señor